El ministro de Obras Públicas lo resumió. Dice Novarcio Marzo. Inicio de clases, vuelta al trabajo y mayor congestión en las calles. Es el escenario que se prevé para estos primeros días del mes. Y aunque hoy se inauguró el año escolar 2011, el lunes 7 se espera que se vuelvan a repetir estas imágenes. En promedio el parque vehicular en las autopistas aumentará en 30% y por ello se trabaja para aminorar los tiempos de desplazamiento. En la costanera norte se entregará información en línea a los usuarios a través de mensajería variable de aquellos puntos de congestión y problemas en la ruta. Además habrá coordinación con carabineros en caso de presentarse algún problema. Junto con ello se generó un mapa con los 14 puntos críticos de congestión, entre los que destacan la salida a la ruta 5, Avenida Kennedy con la rotonda Pérez Zuccovitz y Vicuña Maquena. Son pequeños esfuerzos que se puede pedir adelantando por ejemplo 5 a 15 minutos antes la salida, planificando su salida de modo de que logremos en conjunto tener un regreso al trabajo de todos nosotros más fluido. En la costanera norte prevén que se produzca un pic de tránsito vehicular entre las 8 y las 9 y media de la mañana y en el regreso a las casas entre las 18.30 y las 20 horas.